Hola amigos Tech, bienvenidos a los 5 chismes Tech del día, tu dosis diaria de conocimiento, no olvides suscribirte y darle like, comencemos. Tesla demandada por inflación, propietarios de Tesla contra la compañía por exagerar su rango de autonomía, récord de multa de robocalls, la FCC les impone 300 millones de dólares por hacer llamadas fraudulentas, hackean un Tesla, todo por obtener actualizaciones gratuitas, investigadores logran hacer un jailbreak a un Tesla, Warren Brothers Discovery pierde 1.8 millones de SUVs, todo durante el cambio de marca hacia Max, rivalidad de Tesla contra Xpeng, que pierde a su jefe de conducción autónoma, quien tomará ventaja ahora. Recuerda suscribirte y dejarnos en los comentarios que opinas, sin más, esto fue Fácil Ingeniería de El Salvador para el Mundo, que vaya bien. ¡Nos vemos!